Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la dominancia del mercado de Bitcoin, de la dominancia del mercado de USDT. Vamos a ver a Bitcoin, veremos algunas que me habéis pedido y cerraremos el vídeo de hoy. Gracias por las palabras de apoyo de la gran mayoría que me habéis escrito. A veces son necesarias y os agradezco ese apoyo que me vais mandando. Bien, vamos a entrar en materia, no sin antes también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y vamos a empezar a hablar con la dominancia del mercado de Bitcoin que lo tenemos en 54,43 prácticamente máximos. Ha sucedido porque prácticamente las 25.000 momenadas del mercado cripto han emprendido un patrón bajista y están sufriendo de verdad y la dominancia del mercado de Bitcoin está subiendo con un precio aguantando en los 69.000 incluso por encima de los 69.000 dólares, prácticamente lo que dijimos ayer. Íbamos a perder algo de altura en las próximas velas de 4 horas y hemos vuelto a recuperar los 69.000, está en 69.500, ahora lo vemos. Y yo pienso que mañana ya sí vamos a ver una vela verde, vamos a ver si somos capaces de hacer un nuevo el tan high, si no mañana, pasado mañana, hacemos ese engaño y ya nos caemos hasta los 63.000. Esa es la hipótesis que nos marcamos ayer o antayer. Vamos a proseguir en ella, veremos lo que sucede. Muy probablemente pues no la acertemos, pero igual podemos estar acertados y en 63.000 pues entrar algún Satoshi que puede estar muy bien como ya la última compra en Bitcoin. Bien, vamos a, vamos a ver la domina hace el mercado. Bueno, de Bitcoin pinta, pinta bien con, vamos a ver con los indicadores, a ver si me deja, ahí, con los indicadores me sigue marcando, patrón, patrón alcista, Nadix ganando fuerza, está en 35.000 y el Concord también, también. Me he dejado una cosa que también me gustaría haber comentado, pero bueno, ya que estamos, lo comentamos. Ahora tenemos en pantalla a la dominancia del mercado de USDT. Bueno, he tenido la posibilidad de probar una serie de wallets frías, en este caso la KeepCade, la KeepCade, que la KeepCade que viene a ser, vamos a ver si lo tengo ahí, creo que sí, vamos a ver dónde lo tengo, no, no me dejará verlo, no me dejará ver la pantalla, o sí, vamos a ver si le doy y me deja ver la la KeepCade, exacto, la KeepCade es esta, he tenido la posibilidad de probarla y realmente me gusta porque es sencilla, intuitiva, fácil de usar y tiene aparte, pues, piscina de de liquidez, una piscina donde viene a ser un staking, ¿no? y tiene donde uno mete dos monedas y al final le dan un tipo de interés, una gratificación por las transacciones que se están haciendo durante el tiempo que las tiene ahí, lo mismo que en staking, tiene posibilidad de staking y es de las fácil y sencillas de, pues, al menos tener las monedas activas donde uno, pues, va teniendo una ganancia sustancial y me ha gustado realmente cómo funciona y entre muchas que hay que también funcionan bien, encuentro que KeepCade funciona bien, por si alguno piensa en alguna billetera fría, otra que funciona bien es KeepCade. Bien, a medida que vayamos probando alguna, lo iremos diciendo, nada más. Vamos a ver la dominancia del mercado, ha reseteado esa zona de tendencia altista, ciertamente está ganando altura, está ganando altura, hoy está subiendo un 0.41, está en 4.28 y la curiosidad es que Bitcoin también gana altura, debería haber sido al revés, pero gana altura Bitcoin porque el mundo cripto, prácticamente todo el mundo cripto se está cayendo, menos Bitcoin, que esa es la excepción a la regla. En este momento Bitcoin lo tenemos aquí, vamos a verlo, aquí lo tengo, ahí lo tenemos, Bitcoin está en, vamos a quitar el dibujo, en 69.288 dólares en este momento USDT. En semanal seguimos con ese patrón alcista que prácticamente está agotado, el ADX está dando la vuelta con Core, está en la frontera del límite de caída y ciertamente esa vela de ahí ya llevamos semanas diciéndolo y esa vela ahí nos decía que el movimiento estaba agotado, ciertamente tenemos mechazos por la parte de abajo que entra el dinero y veremos esta semana cómo termina, que le quedan a esa semana, le quedan 4 días y 5 horas, vamos a verlo en diario, en diario hemos hecho un mechazo por la parte de abajo, de momento no hemos cerrado, todavía nos quedan ahí 4 horas 49 minutos, pero es lo que yo prácticamente proyectaba, hacer ese mechazo por la parte de abajo y veremos si mañana subimos o no, o no, pero yo creo que vamos a hacer ese engaño para luego caernos, no creo que nos vayamos a caer antes de hacer el engaño, que es lo que dibujamos aquí en el gráfico de profundidad, pienso que podríamos testear la parte de arriba, incluso los 75.000 dólares, hacer ese nuevo altan high que todo el mundo se crea, que ya nos vamos para arriba y luego pam, venir a testear esos 63.000. Estamos ahora en ese compás de espera que nos quedan prácticamente 9 días para el halving, 9 días y 2 horas, está previsto para el 19, para el 19 de abril, y durante esos 9 días y el handicap que nos va a dar luego Bitcoin, que prácticamente son 10 días más, tenemos 19 días donde la cotización va a estar fluctuando de una manera alocada y va a ser muy difícil intuir realmente lo que va a hacer. Lo que hay que hacer es, en el momento que te esté la parte de abajo, pues el que quiera entrar es el punto de entrada, en el momento que te esté la parte de arriba, el que quiera deshacer algo, no todo, porque puede subir algo, pues es el punto de salida. Y a partir de ahí, nada, emplear la lógica y no morir en el intento de, en este momento comprobiendo. No, hay que buscar los extremos y cuando estemos en el extremo, hacer lo contrario a lo que todo el mundo hace. Cuando se esté cayendo, si tú haces, es que es la clave del éxito. La clave de éxito es hacer lo que hace la minoría. En este caso es hacer lo contrario de lo que hace el 80% del mercado. Nosotros tenemos la suerte que tenemos un canal muy pequeñito y prácticamente todos los canales que hay por ahí van diciendo sus cosas y me imagino que van diciendo lo contrario que nosotros. Pues nosotros es lo que hay que hacer, decir lo contrario que dice la gran mayoría. En el momento que te estemos la parte de abajo, que todo el mundo esté vendiendo, es el punto de entrada. Y en el momento que te estemos la parte de arriba, que todo el mundo esté ahí calentándose, es el punto de venta. La euforia, pues hay que esos sentimientos, hay que controlarlos, que es muy difícil a veces controlarse a uno mismo, que me sucede a mí. A veces la lógica no impone la fuerza con los sentimientos y los sentimientos te traicionan. Y hay que mirar que los sentimientos no te traicionen y practicar la lógica total para llevarte a un camino de triunfo o un camino de gloria, por llamarlo de alguna manera. Cada uno intuye la gloria como quiera. Bien, vayamos a proseguir el escenario. Vamos a verlo en cuatro horas, ya que estamos en cuatro horas. Prácticamente lo emplean para futuros. En cuatro horas estamos por debajo de la media móvil de las decisiones, patrón bajista prácticamente agotado. Concord nos dice prácticamente lo mismo, podemos tener un par de velas rojas, todavía las podemos tener en cuatro horas. Es decir, ocho horas de caída las podríamos tener. Pero prácticamente ese patrón está agotado en cualquier momento. Podemos empezar a ver velas verdes y que nos lleve hasta esos 75.000 dólares arriba o abajo. Difícilmente vamos a adivinar o a intuir ese all-time high que podemos hacer antes de volver a caernos. Y no sabemos si va a ser 75 o los 80, pero lo iremos viendo. Iremos viendo a ver la euforia del mercado hasta donde nos puede llevar. Y luego el pánico del mercado hasta donde nos puede llevar de caída. Hay que intentar controlarse, no comprar cuando superemos el all-time high, olvidarse. Ya no son a partir de los, pensad que a partir de los 69.000 que estamos aquí. Ya son precios que no deberíamos estar comprando porque en el ciclo de caída que tendremos en el año 26, en el 2026, muy probablemente caeremos por debajo de los 69.000 dólares. Es decir, que si compramos ahora, no vendemos, en el 2026 tendremos el precio más caro que el precio que nos marcará en ese momento. Muy probablemente estemos en 60.000, los mínimos vayan a estar sobre los 60.000 en el 2026. Por eso ahora ya no es interesante estar comprando. Lo importante es haber comprado en la parte de abajo que nosotros dijimos ahí desde que nos caímos de los 23.000 hasta los 15.500 y luego subiendo hasta los 25.000 que fue la última estación. Luego uno puede incrementar algún Satoshi en los momentos de recorte, pero ya es no la última estación, es meter una maleta más, no nada más, algo. Un Satoshi que diga, bueno, voy a meter algún Satoshi o cambiar tokens que no interesan por una cripto importante, como pueda ser Shiba o los memes que muchos tienen, que ya habrán subido en el momento que suban fuera y al menos proteger el capital en una cripto ganadora como es Bitcoin. Bien, ya sabemos lo que podemos hacer en 8 horas y de hoy para mañana yo pienso que estaremos haciendo alguna vela verde en diario. Lo iremos viendo. Bueno, vamos a ver ese mercado que hemos dicho, vamos a ver el dólar, que el dólar tiene un comportamiento fuerte porque hay inestabilidad en este momento financiera y geopolítica con el tema de posibles enfrentamientos bélicos y el dólar se mantiene en un nivel muy, muy, muy fuerte. Ahora mismo estamos en 105, veis, ha subido en las últimas cuatro horas y es lo que les interesa al gobierno de Estados Unidos, mantener un escenario de confrontación o intentar crear algún clima bélico para ellos mantener ese dólar fuerte ante todas las demás monedas rivales, aunque no se esté aguantando ese dólar por el tema del incremento de gasto y el incremento de papel y moneda que están imprimiendo. Y intentan pues regenerar ese clima totalmente de inestabilidad para ellos mantener el dólar fuerte como moneda global, por llamarlo de alguna manera, pero al final si las cosas van por su cauce dentro de años volveremos a ver un dólar mucho, 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 va muy abajo. Bien, vamos a proseguir con lo que me habéis pedido, que no llegaremos a terminar hoy. Tenemos ahí unas cuantas. X, doble, doble, VG, vamos a verlo esto. X, si he puesto Z, X, doble, VG, cotiza en KuCoin, entre otros, vamos a verlo en semanal. Prácticamente en cuatro horas parece que ya prácticamente tiene esa caída terminada. Es un, bueno, esto es un chicharro auténtico. No creo ni que llegue a chicharro, ¿veis los mechazos que tiene por la parte de arriba? No interesa comprar esto, uno puede quedar enganchado. Pero prácticamente la caída, si la tiene terminada, en cualquier momento se va a dar la vuelta. Evidentemente, si no fuese un chicharro sería punto de entrada, pero es que es un auténtico chicharro y vale más no comprar absolutamente nada de esto. Mochi, mochi, mochi. Vamos a verlo en Mets, cotiza en Mets. Bueno, poco hay que ver en Mets. Poco hay que ver en Mets, vamos a verlo en CoinEdge. Nada, no probar suerte con esto porque cualquier cosa puede ser, pero no es interesante. Interesante. Jin, o Sin, disculpar, Sin. Sin cotiza en KuCoin, entre otros. Bueno, esto ya pinta mejor. Sin está en patrón bajista. Con Conor marca lo mismo. Las manas fuertes están vendiendo. El ADX está perdiendo fuerza. Está en 35. Vamos a dejarlo caer algo más. Prácticamente está haciendo en la misma gráfica que Bitcoin. En la parte de arriba vamos a dejar que llegue a la media móvil y a partir de ahí puede ser interesante probar suerte. Sí, vamos a dejarlo caer hasta los 0,007. Prácticamente ya ha terminado ese patrón bajista. Las manos débiles están vendiendo. Y eso nos indica que el Concord es el momento de comprar. El 80% del mercado, que son los retails, las manos débiles, están vendiendo. Y eso está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo contrario. Es comprar. Exactamente lo que he dicho antes. Hay que hacer lo contrario que hace el 80% de la gente. El 80% de la gente son fracasados. Esa es la palabra. Igual me cortan el vídeo, pero esa es la palabra. Solo triunfa en el 20% de la sociedad. Y lo que hay que hacer es hacer lo contrario que hace la mayoría. Nada más. Vamos a seguir viendo Phil. 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 Muy bien. Phil está perfecto. Puedo tirar más. El 8,30 está en precio de compra. Ah, sí, sí. Phil, en volumen impresionante esto. Nos está diciendo que vamos a subir fuerte. Yo inicialmente tengo el objetivo en 50 dólares. No vayamos a engañarnos. En 50 dólares. Vamos a verlo con logarítmico. En logarítmico. En 50 dólares porque 50 dólares es la subida lógica. Evidentemente. Estamos en Binance es el exchange con más negociación que hay en el mundo. Como sabéis, la gran mayoría o todos. Y cuando ves un volumen en increchendo y la cotización subiendo, es el ganador. Ese activo es el ganador. Ya está. No os busquéis otras cosas. No vayamos a buscar otras cosas. Philcoin es un activo ganador. Está. Nos lo está diciendo. Y nosotros venimos desde los 2,90. 2, 3 dólares. Desde los 3 dólares que nos metimos ahí. Philcoin. Estamos en 8,38 en este momento. Y el se activo ganador. Los 50 dólares para mí, creo, que es cosa hecha. Que podríamos llegar a los máximos. Está prácticamente en 200 dólares. Difícil saberlo. Difícil. Puede ser. Pero hay que esperar hasta el último minuto que suene la campana y va a ser el punto de caída. No esperemos el último minuto. Uno tiene que salir con ya los beneficios que uno espera sacar. Si uno espera sacar un 500%, un 1000%, no mires atrás. No mires atrás. Es igual si sube un 1000% más. Lo suyo es sacar el beneficio que uno espera de ello. Puedes ir vendiendo escalonadamente. Casi, casi incluso mejor. Un 10% a partir de... Por ejemplo, si nuestro objetivo son 50 dólares, a partir de los 50 dólares, pues un 10% en 60 dólares. Otro 10% en 70 dólares ya a partir de un 20%. Y cuando llega a 100, pues ya llegas con una cartera de un 20% de lo que has empezado al principio. Y ya lo dejas para ver si es capaz de llegar a los 20, a los 200 dólares. Y luego, pues si llega, pues vendes el 100% restante de la cartera. Bueno, es una estrategia. Todas unas estrategias. Vamos a ver Core. Pero Filecoin lo mismo que FTM. Yo es que lo veo bien. Lo veo bien. Es que ya lo veía bien en 3 dólares. Lo veo bien. Lo veo bien. Y FTM, que os sabéis todos, en 17 céntimos lo veía fantástico. Vamos a verlo FTM. Ahí lo tenemos. FTM está en 96, 96 dólares, prácticamente 97. Está cayendo un 4,61 con referencia a ayer. Yo lo veo bien. No tengo, lo veo bien. Ciertamente si lo vemos con los dibujitos, sabemos lo que hizo. Un engaño total. Yo ya lo dije, para mí era un engaño. Es la segunda vez que lo veo. Y en Velas, en Velas puede ser la tercera, a ver que lo veamos. En Velas, de momento está aguantando ahí Velas. Como un campeón. Pero es un chicharro auténtico, Dios mío. Un auténtico fracaso. Fue Velas. Y está ahí, está ahí, está ahí. Puede ser que nos esté haciendo ese engaño y salga disparado a partir de la semana que viene. Con fuerza, en semanal, nos pinta que todavía vamos a caernos. Pero en diario, en diario, no lo pinta mal. Concord nos está marcando. ¿Veis cómo David nos marcó? Que era el punto de entrada y estaba mal, mal, mal. Rebotó. Ahí nos está marcando lo mismo. Es punto de entrada. Eso es lo que nos está diciendo Concord. Indistintamente, compras y ventas. El ADX está ganando fuerza. Y Concord nos está diciendo, compra, que vamos a ganar. ¿Qué sucederá? El tiempo nos lo dirá. Realmente, hay que esperar. A ver, ¿qué nos dice el tiempo? Matic hoy. Yo, la verdad, no podía aguantarme en Matic. Y lo mismo en AKT. En AKT. Y en Render. Tampoco. Tampoco Render. Estaba testeando ahí la media móvil. Por debajo de los 9 dólares. Y le he dicho, venga. Venga. Vas a ser mío. Y en Matic lo mismo. En Matic ha hecho 86 céntimos. Vamos a verlo en Matic. Y, bueno. Un par de monedillas. Y ya está en 88 prácticamente. Un par de monedillas más en Matic. Yo lo veo. Lo veo. Lo veo esto. Vamos. Esto lo veo caballo ganador. De verdad. Se ha salido la tendencia bajista que teníamos ahí. Se ha aplastado el precio en esa zona. En esa zona. Y en cualquier momento. Concord prácticamente nos dice. Estamos en los mínimos. Nos lo está diciendo Concord. Vamos a salir disparados. Como un auténtico avión. Eso es lo que nos está diciendo. Veremos si es la realidad es así. Esos. Es. 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 Es la imagen que me está transmisiendo la gráfica. Venga. Core. Estamos haciendo ya esto muy largo. Core. Vamos allá. A ver si. Bueno. ¿Dónde lo vemos? A Core. En Polonage. Es muy pequeñito. Noquets. Venga. Vamos a ver los noquets. Esto está en diario. Bueno. Tenemos patrón bajista. No está cayendo. Está fuerte. Y en semanal. Hemos subido con ganas. Bueno. Bueno. Olvidaros de Core. Ha hecho un punto de inflexión la semana pasada. Esto es una estrella fugaz. Esa vela de ahí. Estamos cayendo por debajo del precio de cierre. De esa vela de ahí. Nada. No hay que hacer nada. Vender. Nada más. No hay que hacer nada. En Solana pasa un poco lo mismo. Vamos a verlo ahí. Solana. Que nunca hablamos de Solana. A 170. Ya hace tiempo que estoy diciendo que son puntos de salida. Es igual. Si sube a 300. Hemos subido muchísimo. Desde los 9 dólares. Pensad. A ver. Vamos a ver lo que hemos subido ahí. Bueno. Desde los 10 dólares. Hemos subido a 1.600%. ¿Qué esperamos? Hay otras cosas que todavía está por subir. Escalop. Escalop. Sí es cierto que hemos subido. Subimos de los 10 céntimos. Ciertamente. Pero Escalop pinta que vamos a llegar a los 6 dólares incluso por encima. Es que lo está diciendo la gráfica. Y llevamos aquí hablando de Escalop. Desde que nos caíamos. Punto de entrada. Punto de entrada. Ahí estábamos en la crucificada. Hemos subido hasta los 70 dólares. Perdón. A 70 céntimos. Un 700% prácticamente. Un 564%. Estamos cayendo. Y cayéndose es el punto de entrada. Ciertamente podemos caernos semanas. Semanas. 4 o 5 semanas. Hasta el mes de mayo. Pero es punto de entrada. El punto de entrada ideal estaríamos en los 40 céntimos. Y nos vamos a los 7 dólares. Sí. Sí, sí. Ray. Vamos a ver Ray. Ray pintaba bien. Vamos a verlo. ¿Cómo está Ray? Ray está subiendo. Perfecto. Tenemos ahí un problema. La divergencia bajista. Sí. Va a estar ahí. No vamos a hacer máximos de momento este mes. No. Este mes no haremos nuevos máximos. Veremos si aguantamos esa parte. También nos lo marca con. Compras y ventas para la DX. Dice que vamos a seguir ganando fuerza. Pero bueno. Al final. Está en 63. A partir de los 65. Debería empezar a perder altura. Está en un 93. Yo no compraría. Está más para vender que para comprar o esperar el mes que viene a ver qué pasa. Pero no. No son puntos de entrada. Celestia. Celestia. Vamos a verlo con KuCoin en KuCoin. Bueno. Celestia. Vamos a quitarle el logaritmico. Todavía ha estado con patrón bajista. Hemos subido como un cohete. Ahora estamos cayendo prácticamente también en vertical. Si hemos perdido la media móvil de las 10 sesiones en semanal. Le quedan un par de semanas. Cuatro semanas yo creo de caída. Vamos a ver si aguanta. Bueno. Estamos haciendo ya en diario mechazos. Vamos a ver cómo termina esa vela. A ver si hacemos ahí un martillo. Ese patrón bajista en diario parece que ha terminado. Si terminamos. Esa vela a cierre. Ahora nos quedan 4 horas 30 minutos. Si ya cierre esa vela termina en 11.53. 11 dólares con 53. Y mañana hacemos una verde. Es punto de entrada. Con Core no me marca esto. Con Core me marca que todavía podemos caernos algo más. Muy probablemente esa vela termine en rojo y la siguiente. Pero si cerrase en 1.53 yo me arriesgaría para mañana. Si cerrase. Vamos a esperar a mañana. A ver qué sucede. Pero con Core me dice que no. Que no vamos a cerrar ahí. Vamos a verlo en 4 horas. En 4 horas sí. Me dice que sí. Vamos a cerrar en 11.53. Dentro de 4 horas. Por ahí. No son 11.53. No son 11.53. No son 11.60. Si cerrasemos ahí. Estaría muy bien. Muy bien. Y luego. A partir de ahí. Ganando altura. Y esa vela. Pues si pudiésemos cerrar por encima de los 12.70 el domingo. 12. 12.17. 12.18 el domingo. Estaría perfecto. Nos podríamos dar. Ya nos podría indicar que es un punto de inflexión. Y veríamos. Hemos profundizado bien en ese análisis de ti. Bien. IMX. Al final es normal. Que todos los tokens bajen y suban. Tienen tendencia a cero. Todos los tokens menos Bitcoin. Bitcoin va a seguir progresando. Pero la gran mayoría de los tokens tienen tendencia a cero. Porque el ciclo alcista y bajista. O el ciclo que tienen. Al final. Vemos que pierden incluso hasta el 90. 95%. La gran mayoría de los tokens. De lo que han ganado en el ciclo alcista. Bien. Vamos a seguir viendo. IMX. Y hay que tener esto en cuenta. Que hay que salirse antes de terminar el ciclo alcista. De todos esos. Porque al final. Vamos a perder dinero. Si seguimos en ellos. Patrón bajista en IMX. Tenemos ahí también. Divergencia bajista. De momento vamos. Tenemos semanas de caída en IMX. En semanal. Vamos a dejarlo. Pichel. Pichel no es ni chicharro. No llega ni a la altura de pichicharro. Pichel. Olvidaros de Pichel. Esto sí que es. Un engaño a bobos. Un engaño a bobos. Cada vez. Emprenden. Lo ponen a cero al marcador. Y emprenden de nuevo. Pero en Gaitio. Vamos a ver. Pichel en Gaitio. También lo ha puesto en cero. Ah, veis. Veis ahí. Cotizó. Luego lo vuelven a cotizar más arriba. Para terminar otra vez abajo. Para mí esto es una estafa. Veis ahí la cotización que tuvo Pichel en su día. Vamos a verlo en logarítmico. Vamos a verlo en logarítmico. Nada. Nada. Esto. Patrón bajista debe caerse. Se cayó de los máximos. Nada. Olvidaros. Olvidaros. Yo esto no lo tendría. Y ahí tenemos a PAAL. Creo que me habéis escrito PAAL. PAAL. Esto es inteligencia artificial. Está en subida libre. Sí. Me aguanta por encima de la media de las 10 sesiones. De momento vamos a empezar. Patrón bajista en semanal. El ADX dice que no. No hemos perdido la media móvil de las 61 sesiones. Pero bueno. Ahora de momento se están juntando las dos medias. Estaremos ahí perdiendo el tiempo cuatro semanas. Al menos. No sé si hacemos rango. O cotización horizontal. Muy probablemente estemos en ese escenario. Y desde. Bueno. Aquí estuvo de noviembre. A febrero. Prácticamente tres meses. Muy probablemente estemos de marzo. Mayo, junio. Hasta junio. En ese escenario. Yo de momento no haría nada. Hasta que termine ese escenario. Y tengamos ese patrón bajista desarrollado. Y la de X que empiece a ganar altura del Concord. Que me marque que sí que vayamos a subir. De momento Concord parece que vamos a seguir en esa tesitura de perder altura hasta junio. Mayo. Mayo. Final de mayo o junio. Y cuando se haya aplastado el Concord, pues a partir de ahí tomar decisiones en esta. Pero yo ni me acordaré. El que quiera comprar. Vamos a ver GPU. GPU. Está en Polonets y está en inteligencia artificial. Está en Mets. Bueno, en el momento estamos cayendo. Y tiene patrón alcista en diario. Vamos a verlo en semanal. Parece que ya tiene vela de parada. Vamos a ver cómo termina el domingo. Esto parece vela de parada. Parece vela de parada. Y estamos pendientes de que la de X en diario se dé la vuelta. Puede ser punto de entrada. Sí, sí. Vamos a ver el volumen que está llevando esto. Veinte millones, siete millones. Y esto cotiza. Cotiza muy lejos del céntimo. Es un chicharro auténtico. ¿Veis ahí? Esto es una estrella fugaz. El primer día de cotización hizo una estrella fugaz y a caerse. O sea, luego con ver la vela uno ya dice no entro. No entro. Y ahora con ver estas de ahí. Ya incluso esta que nos estaba indicando que podrían parar la caída. Que estaba agotada esa caída. Esto también nos lo está indicando. Y estamos cogiendo horizontalidad. Podemos estar ahí unos cuantos meses. Nos está indicando que puede ser interesante entrar. Ciertamente la de X todavía no se ha dado la vuelta. Yo esperaría que la de X se diese la vuelta para no perder el tiempo. Eso es lo que yo esperaría. Estaría atento en diario. Y ir a ver cada día, cada día, cada día. En el momento que la de X se de la vuelta. Ciertamente veremos velas verdes. Luego perder altura. Será el punto de entrada. Bien. Hoy hemos visto cosas nuevas. Naka hace tiempo que no lo vemos. El caballo ganador del 2023 de tokens. Concord nos marca que deberíamos estar planteándonos entrar en un dólar con 84. No nos vamos a ir para arriba todavía porque la de X se está dando la vuelta. Vamos a estar todavía cotizando en ese escenario. Vamos a perder semanas todavía. Creo que podemos perder altura. En diario podemos tener ahí... Sí, la de X se está dando la vuelta. ¿Veis? Puede subir algo. Puede subir hasta los 2,5 para luego bajar por debajo del dólar con 84. Sí. En diario nos está marcando que sí que deberíamos comprar porque va a subir algo, evidentemente. Pero luego va a terminar ese escenario 2,40, 2,30. Hay que estar atentos y irse. Eso sí que puede suceder en Naka. En Kushi. Vamos a ver Kushi que tiene ese patrón bajista muy definido. Ahí veis esa vela. Esa vela es la vela de vuelta que ya nos lo marcaba ahí también. Con Conor marcaba lo mismo. Punto de entrada. Esa vela. Y debería rebotar. Debería rebotar al medio. Es hasta la media móvil de las 61 sesiones. Acercarse ahí. Muy probablemente podría estar en los 3,30. En 3,30. Adiós. Debería superar esa resistencia de ahí. Ese es ese suelo que lo ha roto. Bueno, debe superarlo con facilidad. Eso no es nada. Pero debería venir a testear la media móvil y para abajo. Kushi es... En este momento... Esto es para decirle adiós. Adiós. No hay que perder ni 5 minutos más en Kushi. Kushi ya lo ha dicho todo. Hombro, cabeza, hombro. Figura bajista. Nos vamos a caer a plomo. Va a tener rebotes altistas. Creo yo que vamos a tener un rebote altista hasta los... Podríamos llegar ahí a los 3,40. 3,40 dólares. No creo que lo superemos. ¿No? Y para abajo. Podría hacer... Podría hacer... Podría hacer... Mirar una cosa. Podría hacer un hombro cabeza, hombro invertido. Lo podría hacer al revés. Ahora podría hacer... Ahí ya tenemos un hombro izquierdo. Podría hacer... Hasta la media móvil más o menos. Estaría ahí. Iríamos a hacer la cabeza. Veniríamos a caernos... No sé si a tan abajo, pero sí en 1,47. Podríamos caernos hasta ahí. Luego volver a subir prácticamente hasta los 2,83. Luego buscar esa zona del hombro, el hombro izquierdo. Hasta ahí los 2 dólares y luego 2,31 y para arriba. En ese escenario podría llegar el mes de julio y a partir del julio, a partir de julio, ganar altura. Ese escenario podría llevar, podría hacerse, podría darse. Es una hipótesis que se puede dar ese escenario porque lo que tenemos ahora es una figura. La realidad es que tenemos... Hemos hecho una figura muy bajista. El activo se está cayendo. Ahora mismo los indicadores me están diciendo, vamos a rebotar. Muy probablemente rebotemos hasta prácticamente la altura de la media móvil de las 61 sesiones que estaremos ahí en 3,20, 3,40. Punto de salida. Olvidarse. Vemos a si se cae hasta el dólar y medio. Sería otra vez punto de entrada. Salirse ahí en ese punto de 2,83 porque sería el punto de salida. Ver si llegamos a esa altura de ahí. A esa altura de 2,10, 2 dólares, 2,10, 1,80. Ahí estaría en ese tramo haciendo el hombro izquierdo y ya nos iríamos para arriba. A toda máquina hacer un all-time high en 6,5, 7 dólares. Muy perfectamente podríamos hacer eso en Cuy. Lo iremos viendo. Es una hipótesis de curiosidad. Pero sí, se podría dar ese escenario que hemos hecho esa figura y ahora hacerla al revés. Y Coins, Coins está cayendo. No, está aguantando ahí en el soporte, pero sí, sí, está en mínimos. Está en punto de entrada. Coins, Coinos, es punto de entrada. Coins, para mí sigo pensando lo mismo. Esto va a subir mucho. Sigo pensando lo mismo. Ciertamente nos falta volumen. Nos falta volumen. Prácticamente el compras y ventas ya está muy desarrollado. En cualquier momento nos damos la vuelta y con Coins prácticamente estamos en los mismos. Ciertamente estaba mejor ahí, en la parte de ahí que tuvimos ese impulso alcista. Se ha vuelto a caer. Deberíamos volver a tener ese impulso alcista. Vamos a verlo en semanal. En semanal. En semanal todavía nos está ahí. Sí, nos está diciendo que vamos a caer un par de semanas más. Yo creo que vamos a estar horizontales. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar en Coins. Pero en diario, en diario muy probablemente volvamos a tener ese impulso alcista como tuvimos ahí. Punto de salida por encima de la media móvil y volverlo a esperar. Sí, eso es lo que parece que nos está planteando. LCX, yo le dije adiós, como sabéis todos. Adiós, está cayendo. Pero está aguantando bien, está aguantando bien. Estamos haciendo ahí un martillo. Tenemos patrón bajista. La de X ha dado la vuelta. Concord dice lo mismo. Adiós. Si lo vemos por debajo de la media móvil, ya nos plantearemos en 28, en 27, volver a recomprar y a retomar LCX. De momento, no. De momento, no. Kventa se estaba comportando muy bien. En Kventa se ha salido de esa tendencia bajista. Me gusta. Vamos a tener patrón bajista de momento. Sí, vamos a tenerlo. De momento, yo me imagino que volveremos a testear esos 102. Y a partir de ahí vemos. De momento, las manos fuertes están comprando. Sí, sí, sí. Kava, sí. Bueno, Kava va a subir. Kava va a subir. Sí, va a subir. Y va a subir. No sé si de ahí o no, pero sí, va a subir. Kaspa. No, que era cadena. Cadena. Kaspa. Kaspa está en escenario. No creo que de distribución. Yo pienso que no está en distribución. Vamos a verlo en semanal. Debería subir. Está en patrón altista en diario. Pero en semanal estamos en patrón bajista. Vamos a ver si ese ADX se da la vuelta y no nos condiciona la caída. Esperemos que no se caiga. Si ese ADX se da la vuelta, Dios mío, vamos a subir. Yo creo que sí. Y bueno, van a ser puntos de entrada una vez que testemos la parte de abajo. Esos 11 céntimos son puntos de entrada. Yo también pinta bien. Se está cayendo algo. Yo ya sabéis, todo estuve suerte. Me salí en esa vela. Qué olfato, Dios. El olfato todavía a veces me funciona. Hicimos ahí una figura muy alcista. Si lo vemos bien, lo vemos igual. Son doble cabeza, un hombro. Es una figura muy alcista. No hace falta ni dibujarlo. Y debe aplastarse ahí. Punto de entrada en 72 céntimos. Ahora mí, punto de entrada. Yo, interesante. Yasmí está en esos 2 céntimos. Debería caerse. Se aguanta muy fuerte, muy fuerte. Vamos a esperar que ese patrón bajista empiece. Y ese ADX se dé la vuelta para verlo caer. Para mí es punto de salida. En Yasmí creo que lo vamos a ver caer esos 2-3 meses. Que vamos a hacer esa onda 4 de Bitcoin. Pienso que sí. Pienso que sí. Y lo veremos. Lo iremos viendo. Yo le dije adiós en 79, creo recordar. Bueno, así se acerca esa línea para adentro. Vamos a ver. Happy, happy pintaba bien. Pintaba bien, happy. Pero de momento tenemos patrón bajista. Vamos a dejarlo caer. Parece que ha parado. Ha parado esa parada. Esa caída. El ADX, perdón, el Concord me está diciendo que nos hemos parado. Y a partir de ahí puede ser punto de entrada. HBAR, bueno, HBAR se ha caído de 10. Se ha caído de 10 y yo he entrado. Sí, sí, en 99. Ahí estábamos. Se ha hecho, perdonad, en 9,9. 9,9. Y estábamos ahí en... Ha hecho 0,097. Y mañana creo que haremos más abajo y seguiremos añadiendo alguna monedilla más. Ciertamente tenemos ahí lo mismo. Una figura alcista es una zona de concentración, una zona de acumulación. Estamos por encima de la línea clavicular y vamos a salir disparados. Punto de entrada. Vamos a salir disparados. Vamos a llevar, vamos a subir, bueno, un auténtico avión. ¿Cuándo? Buena pregunta. Veremos cuántas semanas estamos ahí, pero como un auténtico avión. Jefal, Jefal, perdiendo altura ahí en Jefal. Veremos lo que sucede. Pero tiene mal aspecto todavía. Y nada más. Vamos a dejarlo aquí porque me he alargado con cosas que no deberíamos haber alargado tanto. Boson pintaba bien, pintaba bien. Ahí tiene una figura muy alcista. Hay que dejarlo caer. Pinta muy bien, Boson. Sí, sí, pinta muy bien. Vamos a dejarlo caer. Bakery no termina de subir. Está ahí en ese escenario de línea clavicular. Vamos a dejarlo perder altura. A 0. Está flojo a 0. Estamos todavía en esa zona. Deberíamos ganar altura con ganas y no la ha ganado. Nos está fallando. Abbas tiene ahí... El problema que tenemos es esa divergencia bajista. Vamos a estar ahí semanas. Una lástima en Abbas. Pero bueno, uno puede ir acumulando. Ar... Ar... ¿Dónde tengo ar? A ver si la vemos. Ar esto pinta bien. 30 dólares. Vamos a ver si perdemos algo más de altura en esto. Pinta bien, ¿eh? Para entrar, ¿eh? Digo... Api 3 pintaba bien. Está perdiendo altura. Vamos a dejarlo perder altura. Algorand. Bueno, Algorand. Algorand. Punto de entrada. Sí o sí, porque... Podemos llegar ahí. Puede ser. Pero puede ser... Una cosa que el otro día estaba yo viendo que nos podría dar o hacer un engaño óptico y me podría estar engañando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hombro, cabeza, que la hemos hecho ahí. Pero la podemos poner aquí. Si aquí la pongo demasiado abajo. Bueno, hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho y a partir de aquí es punto de entrada. Pero yo la he puesto allá porque estamos en... ¿Veis aquí? Patrón bajista. La de X cayendo con core me dice lo mismo. Y por eso he pensado que va a hacer ese hombro a la altura del otro. Por eso lo he puesto ahí. Por eso lo he puesto ahí. Veamos si al final lo hacemos o no. No, 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 no. Si se cae punto de entrada en 16, 16, 16, 17 céntimos. Bueno, para mí es punto de entrada en 22 céntimos. Punto de entrada sí o sí. Y para arriba, para arriba. Y nada más, y nada más. Nosotros venimos de un poquito más abajo. Venimos bien comprados, 9 céntimos creo que. Si 9 céntimos, 9 céntimos nos arriscamos mucho, pero sí. Sí, bueno, lo dijimos aquí. En los vídeos del octubre, septiembre del 23, ahí estuvimos comprando como FTM. Todo estaba indicando que íbamos a subir. Hemos tenido un empuje alcista. No ha terminado de superar esas resistencias que teníamos ahí. Vamos a ver lo que nos caemos. Pero si estamos haciendo esa figura, esto va a subir. Va a subir. Sí, sí. Bien, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, ADA sufriendo también tenemos ahí divergencia bajista. Pero bueno, esto en ADA es normal. Le gusta sufrir, hacernos sufrir y hacernos sufrir. Entramos tarde, es una lástima. En ADA entramos en 30 y tantos, entramos tarde. Pero bueno, y también yo la última compra la hice alto, la hice en 60 y tantos. Y bueno, al final es de las grandes y vamos a seguir acumulando. Bien, hasta aquí es todo. Nos vemos mañana. Vamos a ver si salimos de este proceso rojo que tenemos y lo vemos todo en verde y con esperanza. Saludos a todos. Si te ha gustado, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos mañana.